Música Está mal invierno y el día de tu santo Las aves del campo se escuchan cantar Las guías de la gloria vestidas de blanco Arrollando al polvo a la rueda un arraba Empiezan a verse a brillar en las flores Las botas que forman rocio que cayó Se dejan cristales de muchos colores El olor es el sueño y divino candor Música Los coros del cielo quisiera traer Para festejar el día tan feliz Poner una nube de alfombra con pie Y hacer de la luna un follar para ti Música En los momentos leemos el sol Música Deseamos que sea así Que descarazamiento Y que todo en mi vida sea niña y amor Música Empiezan a verse a brillar en las flores, en las gotas que forman el rocío que cayó. Se mejan cristales de muchos colores, el olor es el sueño y miro andor. Música Reciben su día mañanitas de amor, y blancas, y nardas, y nardos, y flores. Levántate y ve la espalda del sol, y mira la nubla, y pide la relu. Música Amigos nuestros, es un gusto para mi, regresar a San Rafael Matriz, y más que nada el día de hoy, porque tenemos fiesta de cumpleaños de la señora Silberia Sánchez Collazo, que está celebrando 86 años de vida. Y pues bueno, desde aquí le vamos a agradecer enormemente a nuestros patrocinadores oficiales del canal, a hoy para la banda, al buen amigo Osiel Elizalde, que está por allá en Houston, Texas, al amigo Rodolfo Elizalde, y a la señora Rita Mireles, que están por allá en Atlanta, Georgia, que no pudieron venir. Pero desde aquí les mandamos el caluroso saludo, amigos nuestros, aquí comenzamos el cumpleaños número 86, de la señora Silberia Sánchez Collazo, aquí en San Rafael Matriz, y claro, acompañándonos en el ambiente musical, el grupo Sacrificio Norteño, que viene desde Tula, Tamaulipas. Acompáñenos, porque aquí comenzamos, esto es Cabe para la Banda. Amigos nuestros, pues bueno, aquí estamos arrancando con la fiesta de la señora Silberia Sánchez Collazo, y el San Rafael Matriz, celebrando un año más de vida. Y miren nada más, qué bonitos detalles, le han colocado, Chabelita, gracias por acompañarme. Y empiezan a llegar los primeros invitados, gracias por su presencia. Y en la mesa de honor, claro que sí tenemos, a la señora Silberia Sánchez Collazo, y al papá de los pollitos, al buen amigo, Hilario Elizalde Rodríguez. Muchas felicidades, muchas felicidades, doña Chabelita, como le dicen de cariño, que cumple muchísimos años más, de parte de todos sus hijos, de sus nietos, y de toda su familia, que no pudieron venir, pero que a la distancia le están mandando, los mejores deseos. Y miren nada más, qué contenta, anda por acá también, Don Hilario, ánimo Don Hilario. Bienvenidos, a mis 86 años, Chabelita, 20 de junio, del 2021. Muchas gracias a todos los que hicieron posible, este bonito evento, y miren nada más, hasta las banderines que están colgados, dicen por ahí Chabela, nos mandaron a hacer especialmente, para este evento. Y bueno, nos informan que por acá viene ya la barbacha, acá vienen los hombres de la barbacoa, miren nada más, qué chulada de barbacoa sacaron aquí en San Rafael, Matriz, claro que sí. Y bueno, ahí sacaron la barbacoa, miren nada más, qué chulada de barbacoa, sacaron aquí en San Rafael, Matriz. Están deshaciendo, mi gente, también quedó, con la barbacoa, que lleguen los invitados, para que puedan disfrutar, de estos grandiosos platillos que ya han preparado. Por acá tienen el molecito, también tienen el arroz, y el fideo, que no puede faltar en ninguno de los eventos. Son unas casuelas enormes, todo les quedó muy rico, se vea sabrosísimo. Vamos a ver qué más hay por acá, en este lado. ¿Qué es esto? Ah, es una carnita de puerco en salsa verde. ¿Y es mole? Mole verde. Mole verde, mole verde. Muy bien. Y bueno, la salsa que no puede faltar para la barbacoa. Y esta también es salsa verde y salsa roja. Para todos los gustos, les quedó todo delicioso, ahora sí se pulieron. Gracias. Amiga, déjale sus mejores deseos a doña Chabelita. Ahora le deseamos las mejores felicitaciones, a mi suegra, y que nos atreje muchos años más. Claro que sí. Oye, ¿y de su familia alguien a quien le quiera mandar un saludo? Le mando saludos a mi sobrino Braulio Muñiz, a mi hermano Florentino, a Cipriana, y a mi sobrino Yesenia, a mi hermano Feliciano y Ramón. Socorro. Claro que sí. Muchas gracias, de parte de... Catalina Muñiz. Catalina Muñiz. Y por acá tenemos a... Señora Irma. Irma Elizalde, Irma. Irma Elizalde. Irma de la señora Silveña. Ándele, muy bien. Oiga, estamos viendo que hasta los banderines dicen Chabela. Se pulieron en todos los detalles. Qué bonito, qué bonito que le estén festejando, pues, 86 años a su mamá. Y pues, claro, también celebrando el día del padre de su papá, don Hilario Elizalde. ¿Alguien a quien le quiera mandar un saludo, amiga? Eh, pues, a mi hermano, a mis hijitas. Claro que sí. ¿Cómo se llama su hermano? Don Juan Elizalde. Rodolfo Elizalde. ¿Y sus hijas? ¿Sus hijas cómo se llaman? ¿Sus hijas? ¿Sus hijas cómo se llaman? ¿Alguien más? Nada más a ellos. Bueno, aquí continuamos con ustedes. Y bueno, ya empiezan a salir también las canciones dedicadas al papá de los pollitos, a don Hilario. Y bueno, por acá están estas enormes hieleras. Miren nada más cuántas cervezas tienen. Y pues, la... Ahora sí las vamos a acorrechar. Y un tambo enorme también de refresco. Y por acá... El hielo por si se enfría alguno, echamos unos hielos. Yo a ti, mi querido padre, quiero siempre en tu mano, y me doy, con quien besas. Yo a ti, mi querido padre, quiero siempre en tu mano, y me doy, con quien besas. Que mi juventud te llene de amor, que mi vida te doy, viejo estoy agradecido de ti. Y que en mi corazón te lo doy, quiero verte muy feliz. Y el fruto de tu vida, sé que mi vida hay una, y una verdad tu me has dado. Que no te conserve Siempre aquí a mi lado Me refiero a ti No esconden Que por mucho tiempo Cuidaste de mí No se tiene nombre Cuando soy un padre Voy a ese orgullo Que lo diste a mí Me refiero a ti Para la cumpleañera Bien esta tarde Queremos que también La señora Chabelita Le mande sus mejores saludos A sus hijos Mándenle saludos Ustedes mándenle saludos a mis hijos Y como están mucho Mis hijos Mi Rodolfo Elizalde Valentín Elizalde Y todos mis nietos El Elizalde Esaú Elizalde Y todos mis hijos Lucía El Elizalde Todos mis nietos Y como están mucho Y que yo estoy ahorita En mi fiesta Y estoy chiquita Está contenta Estoy contenta Ándale que bueno Que bueno Y bueno Todos sus hijos Le desean lo mejor En este día Que se la pase muy bonito Muy contenta Y que disfrute De su enorme fiesta Y ahora queremos Escuchar a Don Hilario También A ver Don Hilario Adelante Más de sus saludos Bueno Muchas gracias Un saludo A mi hijo Rodolfo Elizalde Valentín Elizalde Y todos mis nietos Que han tenido el gusto Y placerteros Con este gusto En estos días De estos cantos De todos Les deseo a ellos Todas Mucha felicidad Para ellos Y para nosotros Que todo sea feliz Gracias por todo Claro que si Don Hilario Luis bueno Hoy es el día del papá Y usted es el papá De los pollitos De toda la familia Elizalde De toda la familia El Elizalde Que todos Estamos pasando la vida Aquí ahorita En este momento Ándale Que bonito Que bonito Muchas gracias Don Hilario Por nada A pasársela Muy bonito Mi esposa Familia Su nieto Gracias Amigos Pues siguen llegando Los invitados Para saludar A Don Hilario Y a la homenajeada Doña Chabelita A Don Hilario 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 A este lugar Porque nos llamó Mucho la atención Este panadero Que tiene aquí Atrasito Y bueno Ya aprovechamos Porque aquí llegaron Hasta acá Los invitados A saludarlos Ya nos los vamos A llevar a la mesa De honor Porque allá Nos hacen falta Miren nada más Estos panaderos Son los de De los de antes Los de las gorditas De horno Híjuela Ya se me antojó Y estos están hechos Con las piedras De Malpais Ahí se ven Ya también le metieron Por ahí un par de vlogs Ya para Reforzarlo Y miren ahí tiene El hijito Ahí tiene Tiene un panadero Más chiquito Estas son las curiosidades De los ranchos Es especial para la gente Que viene de Monterrey La gente mayor ¿No es Roberto? Bueno, vamos a presentar Este tema 1980 es el año que ha sucedido La policía general Provecito, provecito 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 ¡Vamos! 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 Y miren nada más qué bonito pastel que tienen aquí para homenajear a Duña Silveria Sánchez en su cumpleaños número 86 y pues claro también festejando el día del padre, el papá de los pollitos, Don Hilario. Elisalde Rodríguez. Amigos y también tenemos mesa de postres. Miren nada más qué chulada de mesa de postres. Y hasta los dulces tienen ese pequeño detalle. Chabelita, 20 de junio al 2021. Las paletas de caramelo, los dulces de tamarindo, miren nada más cuántos dulces tienen. La apariencia es... Roma. Vamos a empezar un papito Como dicen Como dicen por ahí patola Comiendo y bailando Y como dicen más o menos Abrión Para los primos Para los que se avanzamos Adelito Otro rechito Hoy no más mi gente Estas eran las canciones Que queríamos escuchar Bueno más de ratito Se viene el baile Con los buenos amigos De Sacrificio Norteño Claro que sí De Sacrificio Y de Sacrificio Norteño Y la rama De Sacrificio Norteño Os撮 Sociales Corintura Norteño ¡Gracias! 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 ¡Ayer en la tarde! ¡Con toda la actitud! ¡Alguien que se haya quedado en casa y les quiera mandar un saludo! Mi hermana Maria, mi hermana Teresa, y Roselio, que se encuentran villaristas Y también les mando saludos a mis hermanos que están en el otro lado, en Atlanta, yo diría ¿Cómo se llaman sus hermanos? Se llaman Guillermo Fuentes, se llama Armando Fuentes Alfonso Fuentes Alfonso Fuentes Que se encuentra en Atlanta, Georgia Hasta Atlanta se va un saludo Toda la familia Fuentes Ya está, aquí seguimos acompañándolos en esta tarde de fiesta Gracias, aquí estamos Y bueno, miren nomás las guapas cocineras Ya con toda la actitud Hace ratito que llegamos Estaban bien tranquilitas Pero ahorita ya le llegaron los invitados Y ya andan a la corre y corre Atendiendo a todos los que han llegado ya Acompañar, ni más ni menos Que a doña Chabelita Y a don Hilario, claro que sí En esta tarde de fiesta Y bueno ¿Qué tal quedó la barbacha? Bien sabrosa No, se ve que se está deshaciendo Mira nomás Acá el amigo que le tocó Estarle sacando los besos Ahí está, se ve de volada Que está deshaciendo Esa barbacoa Muchas felicidades Porque ustedes son los que Están detrás de esta fiesta Los que les tocó estar acá en la cocina Y preparando todos estos ricos platillos Amiga, alguien a quien le quiera mandar Un saludo A mis hijos A mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, a Saúl y a mi esposo Rodolfo Elizalde Rodolfo Elizalde A mi hijo, a mi nieto ¿En qué parte están? Hasta Atlanta Hasta Atlanta se va el saludo Claro que sí, gracias Chicas Que bueno Un saludo y 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 en el ambiente musical ni más ni menos que sacrificio norteño que no parece buena música Amigazo bueno un saludo de parte de mi tío de provincia Elizalde para mi tío Hilario la señora festejada que cumple muchos años más de vida aquí de parte de su sobrino de parte de mi señora también que los queremos mucho y los amamos gracias mi amigo un saludo para mi hijo Omar Elizalde que está en Norte Carolina Abel que está en San Antonio y Ricardo en San Luis son mis hijos y muchos saludos para ellos feliz día del papá para ellos gracias un saludo para los cumpleaños para el señor Don Hilario les deseo muchas felicidades a doña Chabela y a Don Hilario que es tío de mi esposo que cumpla muchos años más y pues muchas felicidades por ser el día del padre y para mis hijos que están en Estados Unidos saludos que aquí andamos visitando mi hijo se llama Omar Elizalde de León y Abel Elizalde de León son mis nietos que se encuentran allá en Norte Carolina mi nueva mi nueva Raquel y bueno estos son los saludos de parte de los familiares y amigos que nos están acompañando en esta tarde de fiesta aquí en San Rafael Matriz los amigos que se vinieron desde la capital Potosina y claro que si el buen amigo que han dado desde ayer desde ayer con la vaca Amigazo bien, bien salud para mis padres Hilario Elizalde Silveria Sánchez que cumple 86 años les deseo muchas, muchas felicidades que me duren más si 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 ah, voy a mandar saludos para para mi hermano Rodolfo que se encuentra en Atlanta, Georgia para mi sobrino Eri Elizalde que se encuentra en Atlanta, Georgia y para Uciel Elizalde que se encuentra en en Houston en Washington y para Esaú Elizalde que se encuentra en Washington en Washington luego también para para mandar salud para Convo para mi cuñado Florentino Muñiz para mi sobrino Braulio Muñiz y para mi cuñado Veta Veta Muñiz y para mi concuño Simón Simón Maldonado y para su esposa Socorro Muñiz cuñada mía también muchos saludos para ellos allá y también para mi primo José Sánchez en Houston y para Clemente Sánchez en Houston y para José Luis Banda en Houston que los quiero mucho mis primos allá en Houston les mando muchas saludes de parte de Martín Elizalde Martín Elizalde Martín Elizalde Martín Elizalde Saludos para todos los amigos Gracias amigas Están muy bonitos Ahí están saliendo los saludos en esta tarde de fiesta aquí en San Rafael Matriz El buen tío que compra muchos años más que Dios lo deje muchos años pues sigue el ambiente musical con los amigos de Sacrificio Norteño claro que sí pues bueno ya se empiezan a acercar también los amigos que están acompañando en esta tarde de fiesta ánimo viejones como andamos Muchos saludos para mi tío Hilario y para mi familia que todavía la tengo hay los que se acuerden pues yo no digo nada yo no soy tranquilo de Martín Elizalde de Martín Elizalde de Martín Elizalde para los homenajeados de Hilario Oh sí un buen saludo aquí al camarada de Hilario y a su esposa que están cumpliendo años de este día a lo mejor no me hacen muy bien pero que Dios los ayude mucho tiempo más y a mí que no me olvide también saludos también saludos a mis amigos a la Unión Americana especialmente a mis hijos Juan Carlos Abigail mi nieto se la pasen feliz también este día hoy es el padre y saludos a todos mis parientes de Estados Unidos todos los posadas de Estados Unidos también a Monterrey Nuevo León a mis hijos Aarón Nacho Edgar bien hijos que Dios los ayude hijos Felicidades también para usted buen amigo ahí andamos vamos Nayere no Carolina Nayere aquí estoy mija no te olvides de mí César Gustavo Gustavo y este Michelle no te olvides de mí cabrón somos camaradas aquí están mis sobrinos gracias amigo por acá tenemos también otro gran amigo no para mis hijos que están en otro lado aquí estamos aquí estamos a gusto tranquilos gracias gracias carina 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 de mi amor el hijo de mi vida de mi corazón para ti con amor carina 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 de mi amor te doy toda mi vida de mi corazón carina 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 de mi amor te doy toda mi vida de mi corazón para México y el mundo eso es de los temas de conjuntos de sacrificio norteño en los cuales se integran en ese repertório que me da un saludo especial para todos los papás acá de San Rafael Matriz los papás de Ciudad Almaí de San Luis y de México sí señor avanzamos rapidito amigazo como estamos los cuales se integran en esta tarde así es que bueno vamos a enviar un saludo especial muchas felicidades para para doña Silberia Sánchez este Hilario Elizalde de parte de su hijo Rodolfo Elizalde nietos bueno amigo amigo Julio Elizalde Heriberto Elizalde estoy ahí con Hilario Hilario te estoy hablando te estoy hablando que estoy muy bueno que estoy bien y yo estoy con un aquí con mi amigo con mi amigo Hilario Elizalde te lo comiendo que vengas a verme gracias enviando saludos especiales hasta Atlanta hasta Washington hasta Houston Texas así es que ¿cuál es su nombre? claro que sí muchas gracias por allá que se encuentran en la Unión Americana que fueron las personas que tuvieron la vida en contratarnos por ahí nos contactaron a través de las redes sociales este un saludito para todos ellos allá hasta Estados Unidos Esaú Elizalde por ahí y bueno también hacerles mención por ahí estamos en las redes sociales como Conjunto Sacrificio Norteño Oficial por ahí nos pueden seguir creo que aquí si hay este internet entonces por ahí pueden seguir la página sus amigos Conjunto Sacrificio Norteño Oficial estamos somos originarios de Tula Tamaulipa y bueno vamos a enviarles este bonito tema algo que están solicitando por ahí los buenos amigos que tenemos por aquí a nuestra derecha vamos a enviarles este bonito tema algo de el antaño pero con mucho cariño moneda sin valor que han solicitado entonces con todo cariño y respeto para ellos de Pantemónico de Sable eso hoy nomás ahí están saliendo las complacencias mi gente como estamos mande mandale saludos a tu familia a tu gente que te está mirando saludo a tus hijas que te encuentran allá en Houston, Texas mis hijas por acá no 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 ir mi � locura que no 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 sea yo te aconsejo No se te olvide la intención. Bueno, saludos amigos nuestros, para todos los amigos que están por allá en la Unión Americana, de parte de todos sus familiares, que los quieren y los aprecian bastante. Y bueno, aquí tenemos más amigos que están acompañando a Don Hilario y a Doña Chabelita. Amigazo, mándale saludos a su familia, a su gente. Bueno, le mandamos un saludo especial a la tía Isabel Sánchez y Hilario Elizalde. Que sean felices en este día. Muchas gracias. Ahí estamos. Y bueno, los amigos que nos acompañan desde la capital potosina. Gracias. Le mando un saludo a mi coñado Rodolfo Elizalde, que se encuentran en Atlanta. A Eri Elizalde también, que aquí estamos acompañando a sus papas, a mis suegros. Y eso es todo. Y también a Guillermo Fuentes otra vez. A este Raúl Fuentes, a Armando Fuentes, que se encuentra en Houston. A mis hermanas que están en San Luis Potosí. A María, a Teresa, a Roselvia, que están en Villa de Arista. Les mando saludos hasta allá. Gracias, amigos. ¡Ánimo! Bueno, ahí siguen saliendo los saludos de parte de todos los familiares y amigos que están acompañando a Doña Chabelita. Y bueno, miren nada más, ya empezaron a llegar también esos detalles para la homenajeada. Doña Chabelita, ¿cómo se siente hoy en su día? Me siento bien y contenta y alegre porque anda toda mi familia aquí. Claro que sí. Y eres monedas que han quedado sin dolor. ¡Muy saludos a todos para que no se le digan a ninguno de sus hijos! Claro que sí, comadre, para todos los que hicieron posible esta fiesta. ¡Muy saludos a los amigos! 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 ¿Cómo? ¡Muy saludos a los amigos! Bueno, felicidades para toda mi familia que estemos con felicidad y tranquilidad en estos momentos que estamos pasando. ¡Muy saludos a los amigos! Bueno, Chabelita, muchas felicidades, que cumpla muchísimos años más, que Dios nos la guarde, así de contenta siempre. ¡Muy saludos a todos los amigos! ¡Aquí está! ¡Está viviendo aquí el San Rafael Matriz! ¡Saludos a los argentinos Hilario Elizalde! ¡Eso es pollo que vamos a jugar! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Amigo! ¿Cómo se le está pasando en esta tarde de fiesta? ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Saludos a los argentinos Hilario! ¡Está bien! ¡Que le mande saludos a su comadre! ¡Que le mande saludos! ¡Saludos para mi comadre! ¡Para mi comadre! ¡Que es! ¡Y para mi comadre Hilario! ¡Y Lizalde! ¡De su familia! ¡Que yo los guarde muchos años de vida! ¡De su familia! ¡De sus amigos! ¡De sus amigos! ¡Mándales saludos! ¡Y para toda la gente que está en los Estados Unidos! ¡Gracias! 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 ¡Claro que sí! ¡Gracias a ustedes por dejarles mis mejores deseos! ¡A la homenajeada! ¡También a Don Hilario! ¡Amigas! ¡Alguien a quien le quiera mandar un saludo a su familia! ¡Gracias! ¡A mis hijos que están en Estados Unidos! ¡A Mayra! ¡A José Manuel! ¡A mi nuera! ¡A toda mi familia que vive allá en Houston! ¡A mis nietos! ¡Todos! ¡A mi hermano! ¡Feliz! ¡Feliz Día del Padre! ¡También aprovechando este saludo para todos allá! ¡Gloria Rodríguez Moreno! ¡Gloria Rodríguez Moreno! Muchas gracias Don Gloria! ¡Gracias! ¡Gracias por dejarnos tus saludos! ¡y bueno! ¡Appeñada! ¡A los homenajeados! ¡Adelante glreción! ¡No puedo hablar en eso! ¡Feliz Día del Padre Manda! ¡Que digo! ¡No puedo hablar yo en este! Muchas gracias a mi compadre, muchas felicidades y muchos años de vida Y a mi compadre también, que vivan muchos años Gracias, un nuevo día Muchas gracias, muchas gracias Hoy nomás, que bonito se escucha las respuestas El conjunto de San Luis y Norteño Hola, hola Hola, hola Y pues bueno, para nuestra festejada, para nuestra cumpleaños Con alegría, deseamos que nos esté pasando lo mejor en compañía de toda la familia De todos los amigos, de todos los presentes, claro que sí Los amigos de conjunto de San Luis y Norteño Directamente de Tulita, para ustedes, con alegría Esta tarde presentada por los temitas, los cuales se integran en este tan humilde repertorio Pues bueno, estamos agradecidos, infinitamente con la invitación que se nos hace ¡Gracias! 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 Y bueno, desde aquí le vamos a mandar también un saludo a buen amigo Guillermo ¡Vamos! ¡Gracias a toda su familia lo estoy acompañando en esta tarde de fiesta Pero bueno, mientras tanto, vamos a ver el salvo. Igualito, igualito, pero por más sabor. Son dos regalitas con más arriba. Hasta luego. Son dos regalas. Son dos regalas. Son dos regalas. Y bueno, desde aquí le vamos a contar un saludo muy especial al buen amigo Don Guillermo Fuentes. Cuentes, claro que sí. Qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita. Qué bonita, qué bonita, qué bonita. que bonita que bonita que bonita y a nuestra amiga Elizabeth Vazquez saludos amigos bienvenidos todos los que siguen llegando en esta tarde de fiesta a acompañar más o menos que la señora Xabelita como le dice de cariño y al mayor Hilario que bonita que bonita que bonita que bonita Que bonita, que bonita, que bonita Que bonita, que bonita, que bonita, que bonita Que bonita, 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 que bonita ¡Claro que sí, el saludo no! Ahorita vamos a enviar un tema solicitado también, el ayudante y otros temas más pero vamos a solicitar la mañanita también, así que por lo pronto vamos a enviar ese tema que se ha solicitado, los señores de sus ojos negros y posteriormente tenemos la mañanita también. ¡Avanzamos! ¡Olé! ¡Complaciendo al instante, mis amigos! ¡Sí, señor! En un camión más ajeno, eso se levanta sonora Fue cansado y con sueño, cuando subió la señora con los dos rojas o negros te verás encantadora Llegando a los moches, yo le di bueno toda vez le pregunté que dónde era y dijo que en hogares iba para Magdalena a visitar a sus padres ¡Claro que sí, el saludo no! ¡Y el saludo no! ¡Claro que sí, el saludo no! ¡Claro que sí, el saludo no! Y de plano, te dejo a dar un besito. Y de plano, te dejo a dar un besito. Y de plano, te dejo a dar un besito. Y de plano, te dejo a dar un besito. Y de plano, te dejo a dar un besito. Y de plano, te dejo a dar un besito. ¡Vamos! 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 Como que esos hijos son muy maldosos porque por algo no le quiso morder, se tuvo miedo a que le empineran en el pastel. Felicidades para ellos y para la familia, que los creadores nos vienen a la oportunidad de celebrar muchísimos años más. Felicitando a Hilario en el Día del Padre también. Para ti, Hilario, de parte de la familia Elizalde en ese día, para el papá de los pollitos, dice por acá, claro que sí, de parte de la familia Elizalde, que es el gallo de oro, sí señor. Muchas felicidades para él también, que se está celebrando en esta fecha especial, el Día del Padre para todos los papás y para todos los que tienen la oportunidad, la dicha, la fortuna de ser papás. Bueno, en ese día, los amigos de Conjuntos de Equipicio Norteño les desean felicidad, alegría y todo lo más lindo y lo más bello de este mundo. Muchas felicidades y que sean los papás responsables. Ahí vienen los mensajes y las palabras para la abuelita Siberia, de parte de todos los nietos, a los tiernos, nietos y bisnietos. Pues yo quiero felicitar igual a mi abuelito y a mi abuelita, a mi abuelita por su cumpleaños y pues agradecemos a ti todo lo que nos has dado, toda tu paciencia, todo tu amor. Igual a mi abuelito, gracias por siempre estar con nosotros, por apoyarnos y pues gracias a ustedes, seguimos aquí echándole ganas y somos las personas que ahora somos, pues gracias a ustedes y larga vida para mis abuelitos. Muchas gracias por todo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Quién sigue? ¿Quién más tiene palabras? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A ver, a ver, ¿qué hagan fila? ¿Qué hagan fila? ¿Cómo se montaron en los nietos? Los nietos, exactamente, la invitación para todos los nietos que le dedican esas palabras y ese mensajito de felicitación, de agradecimiento, de aliento para los abuelitos. ¡No, arriba, no, pues no se salió! ¡Esa chile! A ver, ¿quién sigue? ¡Nadie! ¡Ahí van, ahí van! ¡Se están animando! A ver, ¿dónde están los yernos también, las nueras? ¡Los mis nietos! ¿No vinieron? ¡Los yernos! ¡Ah, sí hay yernos! ¡Que pasen los yernos! ¿Cómo no? Acá están haciendo fila los yernos ya, también. Bueno, pues, principalmente, pues felicidades, suegra, por sus 86 años. Que Dios les dio más. Y usted también, espero por el Día del Padre. Felicidades. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Déste el aplauso! ¡Sí, señor! Desde la capital, Potosina, acompañando a doña Chabelita. Oye, en su cumpleaños, claro que sí. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? No, pero decíganle con nosotros. ¡Eso! ¡El aplauso! ¡Bron! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Que la familia, pues, tenga esas palabras. Muchas veces, bueno, siempre es difícil, ¿no? Muchas veces. Siempre es difícil el poder dirigirse a las personas que uno quiere, el poder manifestar, el poder, el poder, pues, dirigir esas palabras para los seres queridos. Pero, por eso es momento preciso para poder felicitar. Claro que sí. Muchas felicidades a mi mamá, que cumpla 86 años de vida, y que necesite una vez y me hacen nada. Y también para mi papá, pues, es el Día del Padre. ¡Eso! Muchas felicidades. ¡Gracias! ¡Gracias! Que los nietos, los yernos, las hijas y los hijos que no pasen, pues, no van a alcanzar pastel. Así es que, pues, pueden hacer fila, por favor, para que puedan dirigir las palabras especiales para nuestros festejados. ¿Qué es, Irma? Irma, pásate. A ver, Irma, ¿dónde está Irma? ¡Corrió para la cocina, Irma! ¡Él que es aquí! ¡Pásate! Es la que anda sirviendo, maestro. A ver, vamos a invitar a Irma, por favor, que pase Irma. Se lo solicita, Irma, por favor, acá, al micrófono, para que puedan felicitar a sus papis, claro que sí, de parte de su hermano. Y acaba, pues, que acaba de hacer uso del micrófono. ¡Viene ahí! ¡Vamos a recibirle con un aplauso fuertísimo a Irma! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Felicidades! Ahí tenemos a Irma, vamos a escucharle. Bueno, pues, yo también les deseo muchas felicidades a mis papás, a mi mamá por su cumpleaños y a mi papá. ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Que viva la familia! ¡Sí, señor! Bueno, seguimos invitando a los demás familiares. Hay muchísima familia. Por favor, vamos a escucharle, vengan a su tío. Acá tenemos a tío. Pero, ¿cómo se ha venido? O sea, ¿quién quiere eso? Ahí, claro, que sí tenemos a tío también. Vamos a escucharle, vengan, felicidades. Bueno, yo también les deseo muchas felicidades a la señora que viene siendo por mi tía, por su muchacha. Es soja de mi tío. Tío, les deseo muchas felicidades a tu tío y a mi papá también. Oye, que me rodeen muchos años más de vida que yo no os pueda ver todavía. Y que Dios no nos abandone. Gracias. ¡Eso! La familia, feliz sal de presente. Eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay mucha familia todavía? Hay mucha familia. Eso. Ahí está. Vamos a escuchar. Buenas tardes. Eso. Y saber, muchas felicidades hoy por ser en su día de la cumpleaños. Muchas felicidades a usted, tío. Muchas felicidades por ser de año del padre. Lo quiero mucho. Ustedes saben, es el único que me queda. A parte de mi papá que no está. Es como nuestro segundo padre. Gracias. Eso. ¡Aplauso fuerte! Qué bonito. Qué bonito. De manifiesto, cariño, de aprecio hacia la familia. Y en ese caso hacia el tío Hilario que hoy está celebrando el día del padre y en compañía de su esposa. Hoy es celebrando un aniversario de vida más. El número 86. ¿Quién sigue? Vamos a hablarle a los que están en la cocina para que se acerquen y puedan ser partícipes. Y puedan dirigir esas palabras de felicitación, de agradecimiento. Desde la cocina la vamos a escuchar. No pasa nada. Venga. Nada más que se reporte, que se identifique. Acá, desde la cocina, vamos a escuchar la felicitación de Sáquico. A dar un saludo para los cocineros, los de la barbacoa, que por ahí ya tuvieron la pendiente del pozo, que no se les van a quemar. Eso. Y a las cocineras, felicitaciones. Hoy vamos a probar la comida. A ver, ¿quién más faltó por allá? A ver, ¿qué es lo que está pasando? A ver, ¿qué es lo que está pasando? A ver, ¿qué es lo que está pasando? Muchas felicidades. Para el hotel. Para la comida y un lugar de vecino y una comida especial. ¡Avanzamos! A ver, que de repente... Andale con el par de ahí, pasen el micrófono. Algún familiar, algún amigo, alguno que guste felicitarlos a los señores. Ahí están los cámaros disponibles. Y si no, ahorita vamos a enviarles más temas. ¿Puedo? Gracias. Mientras el aplauso, el aplauso nuevamente para Silberia por su cumpleaños y para Don Higlario. Entonces, el día del papá. Claro que sí, el día del papá. ¡Felicidades! Y se llegó el momento de abrir esa mesa de postres. ¡Adelante! Doña Chabelita, agarre uno de cada uno, porque los niños la van a dejar sin nada. ¡A ver! ¡A ver! ¡Va a hacer dos dulces por niños para que alcance a los grandes! me dicen que hay que quieren 2 dulces por niño me dicen que hay que quieren y bueno miren nada más ya cuantos niños han llegado a mí apártame un pan oí 2 y para cargarme un todo son 2 dulces cual quieres cual quieres una cual de esta o uno de esto o uno de esto de esta cual otro cual otro de cual a ver vente de cual de cual quieres cual es o de esta de esta con mamá si tú quieres 2 dulces una de esta o cual otra 2 dulces porque es gan es gan es gan cual más es gan un palo por qué por qué por qué para la mesa de dulce que se acaban y se nos vino la polvadera amigos y por acá están nuestros patrocinadores oficiales del canal está hoy para la banda la señora rita rita mireles esposa de nuestro buen amigo rodolfo elizalde que se encuentra por ahí en atlanta amiga rita mándele saludos a sus hijos que no pudieron venir saludos a mis hijos a heriberto a saú a usiel a mi nuera anabel y guadalupe a sus hijas a carolina a la leisa a briana a cariño oiga ya tiene nietos verdad sí ya y quién más tiene por ahí nietos de quién más tiene nietos de saú de suel de todos ándele ya todos le hicieron abuelita ya todos le hicieron abuelita bueno ni modo oiga y el principal ándele saludos a mi esposo rodolfo elizalde que se encuentre en la planta ándele claro que sí también me comentaba que tiene por allá hermanos sí en sequiel está en la planta rocielio y mi hermano víctor víctor ándele muy bien qué bueno que se vinieron también sus papás a la fiesta bienvenidos bienvenidos que disfruten mucho de esta bonita fiesta donde estamos festejando aña chabelita aparte de Rod y Mireles para Rodolfo elizalde claro que sí y también para mi hijo es aquí el que se encuentra la verdad también me encanta ándele y todos los nietos que están por allá claro que sí ya mis abuelos oiga así es ah miren nomás ahí están saliendo los saludos para toda la familia que no pudo venir para el buen amigo Rodolfo elizalde aparte de su suegro y su suegra que aquí andan muy contentos en esta bonita fiesta amiga como se llama usted su nombre eluteria eluteria muñiz hasta que muera ay huela no 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 de eso no platicamos ahorita oiga mándale saludos a sus hijos que no están aquí ah sí un saludo para mis hijos estoy aquí en la fiesta de invierno ándele cómo se llaman sus hijos oiga ya se me olvidó ah qué pasó Víctor y Rogelio y Ezequiel ándele ya ve y todos los nietos claro que sí son mis hijos sí bueno muy bien les mandamos un saludo muy especial de parte de sus papás que andan aquí en esta bonita fiesta acompañándonos en esta tarde Evodio Mireles Ortiz presente claro que sí gracias don Evodio ánimo miñerita gracias yo le no ya lleva tres no se nos vaya a emborrachar oiga oiga que dice ya está no felicidades también para don Evodio hoy el día del padre gracias gracias y bueno por allá los amigos de la agrupación que nos está acompañando esta bonita tarde de fiesta sacrificio norteño que se vinieron desde Tula Tamaulipas que huele provechito provechito viejones y bueno más y más amigos que se están dando cita en esta tarde de fiesta aquí en San Rafael Matriz ¿cómo andamos mi amigo? que andamos al cielo amigoso dele saludcita saludcita a la buena amigo déjenle sus mejores deseos a la homenajeada del día de hoy bella Chabelita que se hacía pasada de lo mejor y que Dios le permita a mí no hay más de vida claro que sí para que haya otra fiesta y nos vuelvan a invitar ¿verdad viejón? oiga oiga y de su familia de su gente alguien a quien quiera saludar un saludado para Ezequiel Mireles en Atlanta y de parte del hijo Alberto Mireles que le desea un milidades padre claro que sí mi amigo andele ¿alguien más? para Víctor Ramírez también Víctor Mireles andele ya está viejón saludito de la buena órale aquí continuamos en esta bonita fiesta este día 20 de junio del 2021 y bueno desde aquí le vamos a mandar también un saludo muy especial al buen amigo Guillermo Fuentes Junior que está por allá en la Unión Americana también a su linda esposa amiga ¿cómo estamos? bien mira nomás ya nos encontramos de nuevo en otra bonita fiesta aquí en tu ranchito amiga aprovecha y mándale saludos a tu esposo a tu papá y a tu mamá saludos para mi esposo y mi papá Guillermo Fuentes muchas felicidades por ser el día del padre que se la pasen bonito claro que sí ¿y tu mami? igualmente saludos para ella que le festeje a mi papá que le haga una fiesta ya verdad ya la tienes seguro ay que ole bueno pues a seguir disfrutando de esta bonita fiesta muchas gracias por dejarnos tus saludos igualmente y bueno en esta tarde fiesta hasta los grandes vamos a alcanzar un postre un dulce pastel que ole un policía un ros absurdo he ¡Gracias! Amigos, pues en esta tarde de fiesta Todos hemos alcanzado un dulce Un postre de esa Mesa que le han obsequiado A la homenajeada del día de hoy A la señora Silveria Sánchez Collazo En su cumpleaños número 86 Amiga, ¿alguien a quien le quieran mandar un saludo? Primero, primero quiero Salud a papá Jacinto Lizalde Que tenga un feliz día Feliz día del padre Que lo queremos mucho de parte de su hija ¿Dónde está su papá? Aquí está Que queda el saludo El saludo porque el festejo se queda para después Porque ahí vivimos aquí con los tíos Saludos a mi esposo Que se encuentra en Houston, Texas Y feliz día del padre Que se llama Josté, Guadalupe, Rubio, Uganda Muchas felicidades, que se la pase bien Ay, para mi esposo también No más el tuyo Para mi esposo Luis Fernando Que se encuentra en San Luis, Missouri, en Estados Unidos Gracias, te amo mucho Feliz día del padre Y aquí te quedan los tus hijos Aquí están atrás Míralos, aquí andan bien contentos Aquí andan Saludos para la familia Quiebara Para las primas Paola Quiebara Cárdenas Quiebara Que se encuentran también en Estados Unidos Para Atlanta, Jordan Aquí están sus primas En México Y nunca son mis de los otros Porque nosotros nunca nos saludamos Bueno, mi tía Dora Ándele, para la tía Dora ¿En dónde está la tía Dora? También en Atlanta Toda la familia está allá en Atlanta Sí, en Atlanta está allá, gracias a Dios Muy bien Muchos saludos Hasta allá se va el saludo Sí, hasta allá Muchas gracias Todos se diviertan Claro que sí Todos los papás y todos nosotros Y ustedes tienen otra fiesta más adelante Porque ya nos dijeron Que pues bueno, pues pusieron la fiesta del papá Para más adelantito Así es que se viene otra fiesta Primeramente Dios Qué bueno, qué bueno Gracias por estar acompañando a Doña Silveria hoy en su día Y pues bueno, gracias también por dejarnos sus saludos Gracias Y bueno, seguimos, seguimos aquí disfrutando de esta bonita fiesta en San Rafael Matriz Amiga, alguien a quien le quiera mandar un saludo Saludos para la prima que se encuentra en Atlanta Este, para la cumpleañera principalmente Que cumpla muchos más Este, saludos para mi papá que se encuentra en Houston, Texas Este, y para, para mi mamá que se encuentra en Reynosa, Tamaulipas Este, y las primas también allá en Reynosa, Tamaulipas Mis hermanas, todo hasta allá Tienen mucha familia por allá, oiga Sí, tengo mucho por allá Claro que sí, bueno Vamos a seguir disfrutando de la fiesta Saludos por allá para ellos Con los nietos, sírenos Miren, lo ves Bien contentos, ¿qué andan? Andamos en la fiesta Bien Bueno, los saludos son de parte de De María Luisa Coyazo Galaviz María Luisa Coyazo Galaviz Gracias, Doña María Adiós Adiós, adiós Amigos nuestros y seguimos Seguimos acompañando a Doña Inchabelita Hoy en su día Amiga, ¿cómo estamos? Bien Ya la vimos que anduvo allá a la carrera en la cocina No la dejaban ni respirar Porque le tocó atender a los invitados Hoy en este día Nuestra amiga Nereida Muñiz Neira Neira Muñiz, claro que sí Amiga, mándale un saludo muy especial a tu esposo Sí, un saludo para mi esposo Valentín Elizalde Que se encuentra en Nueva York Este, sí Y a mi hermano Esteban ¿En qué parte está tu hermano Esteban? En Washington En Washington Hasta Washington se va el saludo Claro que sí A toda la familia Muñiz Que anda aquí presente El saludo muy especial Claro que sí Saludos para nuestro amigo Valentín Elizalde Que no pudo venir Se fue, ¿verdad? Me comentaban que se había ido Hace como una semana más o menos Como 15 días Como 15 días Se perdió de la fiesta Pero desde aquí le mandamos el caloroso saludo Gracias Gracias Amigos y pues bueno Esta fiesta es un ambiente familiar Hay muchísima familia acompañándonos Desde los pequeñitos Miren más Una recién nacida por acá ¿Cuántos meses tiene amiga? Siete meses ¿Qué tal? Amiga, ¿alguien a quien le quieras mandar un saludo? La Crinitia A la festejada Claro que sí Gracias Seguir con la Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Y bueno Por acá Alguien a quien le quiera mandar un saludo Mi amiga Esaú Elizalde Esaú Elizalde Esaú Elizalde Esaú Elizalde Andale, muy bien De parte de De su esposa ¿Cómo te llamas? Nancy Nancy Esaú, pues bueno, mira Aquí anda tu esposa Con sus hijos ¿Cuántos hijos tienen? Tres ¿Tres? ¿Quién y quién? ¿Son ellos tres? No, es ella Ella y un niño que anda por ahí Un niño que anda por ahí corriendo No, esos no se quedan quietos Antes de Milagro tienes estos dos aquí Amiga Pues bueno, un saludo muy especial Para tu esposo Que está por ahí en la Unión Americana ¿En qué parte está? En Washington En Washington Hasta Washington Se va el saludo Para el buen amigo Esaú Esaú Claro que sí Esaú Elizalde De parte de su esposa Nancy Picasso Gracias Gracias Todo, todo Sonrían, sonrían Otra, otra, otra Es de todo Y bueno, ahí están presentes los amigos de Sacrificio Norteño Desde Tula, Tamaulipas Acompañando a Doña Chabelita Tamaulipas Para el mundo Claro que sí No se vayan sin sus dulces Ah, los dulces Mira nomás Hasta los de Sacrificio Alcanzaron un postre Anda bien sacrificado No, ahí están Por eso se llama Sacrificio Norteño Porque se andan sacrificando En todas las fiestas A ver, ¿qué pasó? La organizadora Eran de a dos dulces Los de Sacrificio Se quieren llevarla Para que se sacrifiquen Sí, sacrificen Y se tomen otro Gracias Bueno, ahí sacrificándose Los amigos de Sacrificio ¿Cuándo es uno o dos? Tres Pueden ser tres De diferentes O de uno solo Eso Otra, otra vez Gracias Gracias Gracias